Hoy, Cyborg y yo vamos a rayar la pared. Chico Bestia tiene razón, hagámoslo. ¿Qué dice? Robin apesta. Cyborg y Chico Bestia, ¿cómo se atreven a rayar la pared y escribir que yo apesto? Ya es suficiente, están castigados por dos millones de décadas y como su castigo, les enviaremos a Arabia. No, 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 no vamos a ir a Arabia, Arabia apesta. Muy mal, vámonos al auto. ¿Nos podrás liberarnos, Robin? No, van a viajar a Arabia. Si ustedes dos escapan de Arabia y llegan a Jump City, estarán castigados por más tiempo. Llegamos al aeropuerto. ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos boletos desean? Dos boletos para los superhéroes problemáticos a Arabia. Muy bien, el vuelo empezará en 20 minutos. Adiós. Man, Arabia apesta. Sí, Chico Bestia, Robin, nos vamos a viajar a Arabia como castigo. Eso es lo que dijo Robin. Bien, 20 minutos después, vuelo, lo número 18, Arabia. Finalmente, hemos llegado a Arabia. Unos momentos después. Ahora, antes, vamos a hablar de las palabras de las palabras de las palabras. ¿Espensa que nosotros esperemos de la vida más te aportar de esto? Juana